El encanto del Perú y América ¿Cómo querés tú robar mi corazón si no te ofrezco nada? Soy pobre, errantón, pobre caminante, que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Corazoncito, para ti El encanto, aborchado ¿Cómo querés tú robar mi corazón si no te ofrezco nada? Soy pobre, errantón, pobre caminante, que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero La mano se arriba de todo el mundo Estamos en vivo Y en directo, señores, para todo el Perú y el mundo Como querés tú robar mi corazón si no te ofrezco nada Soy pobre, errantón, pobre caminante, que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero ¡Ricos son! ¡Eli Ayala! ¡Eli genial! ¡Va por la gente! Pero tengo un corazón muy sincero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero La mano se arriba de todo el mundo Saludamos a la cámara, Raulino, ya los saluda A ver, saluden a la cámara, chicos Estamos de fiesta, bienvenidos a la hora A la gente que se conecta Un abrazo enorme para todo el Perú y todo el mundo Que está siguiendo esta bonita transmisión Nuestros hermanos, allá la pico Eri en el cielo Junto con su hermano Anthony Con sus señores padres Y aquí está Monzo Pancho, Fidel, Raul Los hermanos, allá la pico El segundo cantarismo de oro Y este es Séptimo volumen De cantarismo de oro Para toda la costa, sierra, selva ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Sevilla, goleana Y el cantarismo de oro Con Perú Negrita, eléjate ver De la cabeza a los pies Negrita, eléjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aún pasa la última vez Déjame que yo te mire Aún pasa la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí Ahora de tu valla no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aún tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Bailando te conocí A verte me voy A verte mi amor A verte Susana Yo sé que me fui No puedo olvidar De tu amor Susana A verte mi amor Y te esperaré Y te esperaré A verte Susana Y mi corazón El que ama así De tu amor Susana Quederte fue mi castigo Amarte fue mi castigo Amarte fue maldición Quererte fue mi castigo Amarte fue maldición Ingratado Ingratada despreciaste A mi pobre corazón Ingratada despreciaste A mi pobre corazón Yo sé que tú sufrirás Cuando te acuerdes de mí Yo sé que tú llorarás Por el amor que te di Ingratada despreciaste A mi pobre corazón Ingratada despreciaste A mi pobre corazón Este día yo quiero tomar Esta noche sí quiero llorar Olvidarme de tus besos benditos Olvídate, olvídate Olvídate que un día te quise Olvídate, olvídate Olvídate que un día te quise No sufriré No lloraré Por tu amor Por tu amor Que me ha pagado tan mal Olvídate que un día te quise 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 Olvídate que un día te quise